Mi papá fue chofer de la línea 11 y tengo un hermano en la línea 17 tengo mi tío en la línea 6 y siempre me gustó esto de manejar porque aparte mi papá me enseñó a manejar desde muy chica siempre estuve haciendo otras cosas pero tenía siempre la vista fija en lo que yo quería o sea que lo que a mí me gusta es manejar y se presentó una oportunidad que mi cuñado tiene una empresa de golosinas y me dio la oportunidad, me ofreció si es que yo quería trabajar en su empresa manejando sus vehículos y ahí, bueno, manejé un camión, un 710, un Mercedes y bueno, después me dijeron ¿por qué no presentás un currículum en la empresa en la línea 19? Yo ya había presentado en una ocasión, hace mucho tiempo había presentado un currículum pero bueno, no tuve suerte traje el currículum y a la semana me llamaron para tomarme una prueba de manejo y bueno, pasé la prueba y bueno, ahora estoy acá haciendo lo que me gusta Al principio, cuando recién empecé me dijo que tenía que ir a lavar los platos y nada más y después todo bien muchos hombres suben y me saludan o me cuentan historias y por el espejo cuando voy manejando los voy mirando que ellos van sacando la cabeza no van sentados como corresponde en el asiento van observando qué es lo que hago yo creo que es por la novedad hay hombres sí que que cuando ven que paro y ven que soy mujer hacen cara como diciendo una mujer y la verdad que tenía mucho miedo mucho miedo de golpear a alguien de que la gente no se sintiera conforme que se quejaran porque pero no, la verdad que la gente responde de buena manera me gusta, me gusta esto me gusta o sea, cuando subo acá siento que voy transportando a mi familia a algún lado hasta la próxima hasta la próxima Gracias.